Gracias. 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 Hello, class. Good evening. Hello. Hello. Can you guys listen to me? Narciso, Herson, Marlene, how's it going? Are you okay? How's everything? Hello. How's everything? I don't see you. Hi, Marlene. Hi, Herson. How's everything? Hi, teacher. How are you? Ready? Yes. I'm too ready for today's session. Wow. Today I am in, I don't know, my shirt is like blue and now I'm going to be like very weird, more than usual. Okay. So, so welcome. Welcome Narciso. Welcome, Norma. Welcome, Herson. Thank you. And Marlene. I'm going to start, well, it's actually one minute. It's actually eight, eight o'clock. So I'm going to start checking the attendance first. Okay. I'm going to have four people connected. Wow. I think I'm going to wait one minute more. Okay. See, did you do the homework? Harrison, did you do it? Did you look for phrases, how to say no politely? You forgot. I think. I can see. I can see. I am still in work. Sorry. I forget it. I imagine you are at work. I can see. Yeah. I can see. So, Daniel is coming. He's coming. JC is arriving. JC, how's everything JC? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Nice to hear that. Nice to hear that. Daniel, I think you are at home this time. Hey, teacher. Hi. How are you, Daniel? I guess. I guess. Dinner. Okay. How do you say? I guess. Dinner. No. 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 You say. You want to say, well, the best way to say it is, I just. Yes. And then what is the verb? I just. Tiny. Dinner and. Dinner and cena. Yes. So I sent you a possible option. I just had dinner. I just had dinner. Okay. I just had dinner. Yeah. Nice. Yeah. It's actually. It's eight. It's, you know, dinner time. JC is there. I think he's ready. And Rafa is arriving. Rafa. How is it going, Rafa? In my, in my corner. In your. In my corner. Already in your corner. Nice. In my corner in my workplace. Your workplace. Okay. Great. Norma is there. And Elizabeth, I think she's just connecting. And Linda is arriving too. Okay. So I'm going to start. Now. Checking the attendance. First step. The attendance. Ana Elizabeth. Alegría. Hello. No. Okay. Angel Narciso. Present teacher. Thank you. Claudia Carina Carranza Gómez. Hello. No. So. Let's see. Marciso is here. Then we say Claudia not here. Cristina. Present teacher. Present teacher. Cristina. Stephanie. Martinez. Mejia. Okay. And. Daniel. Present teacher. I'm here. Thank you. David never made it. Okay. Eric Arnoldo. Eric. Nope. Okay. Gabi. Gabriela Guadalupe. Not connected. Okay. Her son. Perfect. It's connected. Jesus. Antonio. Jesus. No. Okay. I look myself red this time. Okay. So. Jesus is not here. No. The thing is that I changed the light pole. The light pole. The light. The light. And then it's different color. You know, I thought it was going to be better, but I think it's not working anyway. You know, I'm alive. Which work. Which matters. This is important. This is important. Right. You're alive. Yeah. 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 True. Thank you for, you know, for supporting that. Ruben. Ruben. Is Ruben here? I don't think he is. He's not connected. JC. Present teacher. What happened to you yesterday, JC? Yes, I have a problem. I went to San Salvador and called night. Oh, you came very late. Okay. Understandable. Okay. Yeah. Traffic in San Salvador. It's really heavy. It's terrible. I know. It's very. Yeah. It's terrible. Chorros. Chorros. Yeah. Chorros. Oh, you know. I mean, actually. Oh, Jose. Jose. Jose that. It's very nice. He's lying. He's lying. Right. No. Yeah. I don't believe you. Okay. Yes. I understand you. Linda. Present teacher. Hi, Linda. Okay. Thank you. Maria Julia. Maria Julia. Thank you. Maria Julia and Elizabeth. I can see. I am here. Yes. I can see. Maria Julia is also here. And Marlene Nicole. Present. Okay. Marlene. Thank you so much. Marvin. 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 Marvin is not connected. Okay. Norma Carolina. Where's Norma? I am here. Thank you. Are you okay, Norma? Okay. Feeling a little bit sick? Sore throat? No? Oh, I'm sorry. Yeah. How do you try to eat? Try to take or drink, I don't know, lemon tea. Yeah. Yeah. That helps. Rafa. I'm here, teacher. Okay. I like your shirt. Looks nice. It's two kilometers or 21 kilometers. 21 kilometers. 21. Wow. That's a lot. Before two years. Okay. Good. You really like running. Ray. Not connected. Ray. Xiomara. I think she isn't connected either. And then we have Adria. Never made it. Georgina. Not yet. Jairo. Not yet. And Jose. Never made it. Okay. Thank you so much, Maria Julia, for confirming. I can also check, you know, your attendance here. Okay. So, yesterday we began to study a new unit, right? And this is unit number three, right? And we learned two structures. Okay. And then, but I would like to recall what we studied yesterday. Okay. So, I want you to please ask questions to your peers, your classmates, using these structures that we used yesterday. So, what are those structures? Who can help us? Narciso, can you ask a question to Daniel using one of the two structures we used yesterday, please? One question. Using the extractions from yesterday class. What comes to your mind? No teacher. No? Uh-huh. Rafa, can you ask a question using yesterday's structures to Marlene? Only one. Yeah, only one. Only one. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Could you lend me your book, please? Are you sure? Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, sure. Pandora. Okay. Good. Okay. Norma, ask a question to JC. Okay. Using the other structure. Oh, Norma. Sorry. No, Norma, no, Norma. Okay. Just listen. I'm sorry. Only listen. I forgot. You're not feeling okay. I can't teach her. Okay. Go ahead, please. Go. Ask. Will you work? Will you work yesterday? No? No, 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 no. Will you work? We need to make, we use code and would you mind to make requests. Remember that. So. Will you make, will you make work? Yes, I, I, I could. Okay. Remember the structure. So we say, would you, would you what? Would you? Mind. Would you mind plus ing. So what do we say? Would you mind? Would you mind? Narciso, would you mind? Blah, blah, blah. Would you. Would you mind? Explain. Explaining. Okay. One more time. Sounds. Sure, Narciso. No problem. Thank you. Esa es una muy buena request. Would you mind explaining to us one more time or again? Exactly. Y la otra que dice Rafa. Could. Could. What? Could you? Blah, blah, blah. And yesterday we say, could you send the report? Could you. Let me $100. Uh-huh. Okay. Could you lend me $100? Yes. Okay. Good. Right. Right. Okay. So now let's think about this. Yesterday we said that we use very short phrases to respond, right? Positive phrases. We do not say, yes, I could. We do not say, yes, I would. Or no, I could not. We use expressions like what? Of course. Right away. Right now. No problem. In a minute. What else, Daniel? No problem. Right away. Right away. In a minute. In a minute. No problem. Right away. In a minute. Okay. And I asked you yesterday because you were practicing and all of you were using, I mean, were responding positively. But I said, guys, what about if we want to respond negatively? What do we say? So that was the homework, right? So can you tell me what the homework, I mean, what you investigated? What are those phrases that you could maybe think about? Send them to the chat, please. Send them to the chat. If you have one, send it to the chat. I would appreciate it. Send it to the chat. What do you have? What do you have? What do you have? Let's see. Quien investigó alguna frase y la quiera compartir cómo decir no, pero no, va a ser a little bit polite, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? Si yo le digo, no, no, si eso podía recibir a los clientes mañana temprano. Pero no, si eso me dice, no, pero es que mañana tengo compromiso, no puedo. No, vamos. ¿Cómo decir? How would you respond to a request politely? ¿Qué investigaron? Alguien ayer dijo una frase. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. I'm sorry. Hay que complementar un poquito más, ¿verdad? I'm sorry. ¿Qué más? Excuse me. Excuse me. Because I have another plane for tomorrow. Okay. Nice. Marlene, what do you say? ¿Qué dices? ¿Qué dices? What do you say? What would you add? ¿Qué agregarías? Teacher, podemos agregar algo, bueno, for example, sorry, but tomorrow I am busy in the office. I like it. I'm sorry, but tomorrow I am busy at the office. Yes. Yes, of course. Sounds really good. I'm sorry, but I am busy tomorrow at the office. Okay. Yep. What else? Ajá. Y en este caso, por ejemplo, cuando me preguntan y yo digo que no solo puedo dar la excusa o también puedo, no, I couldn't, no, I could, I could not, porque tal y tal cosa. O solo, de un solo, no, o sorry. That's a good question. Ayer decíamos de que no es común decir yes, I could, no, no, I could not, or yes, I would. Eso no. No, de un solo es la frase corta. De un solo vamos a responder con una frase corta porque no suena, no traduce, suena demasiado scripted. Si yo digo, por ejemplo, JC, si le digo, could you send a report? Usted me dice, yes, I could. No suena, no traduce. Tendría que decir, si va a decir que sí. Okay, no problem. In a minute. Of course. No problem. Let me do it. Right away. Exactly. Esa es una posible respuesta. No, yes, yes, I could. No va a traducir. Suena demasiado innatural. No suena natural. Suena porque I could, el could, por lo general, es un modal que pregunta. En ese caso denota cortesía. Pero podemos usarlo para el pasado también. Entonces ahí perdería, en sí no traduciría bien. Por eso es que se recomienda usar una frase corta. JC, could you call the customer? Usted no me va a decir, yes, I could. Va a decir, sure, let me do it. Okay. Pero el reto era buscar frases cuando vamos a declinar. También porque de repente pues tenemos que decir que no. No todo el tiempo vamos a decir que sí, verdad. Y eso les quedó ayer. Que si pudiera ingresar alguna. Yo les traigo algunas por aquí. Se las quiero compartir. I want to share. Okay. Si gustan, pueden tomar nota o foto. A mí no me tomen foto. Nada más tómenle captura a lo que les voy a mostrar de continuación. Okay. Yo sé que estoy azul y rojo, pero, you know. Aquí están algunas. Miren. Me gustaría que las leyera. Este. JC, lea. Sorry. La primera, JC, please. Okay. I'm sorry. I can't help you this time. Exacto. Miren. I'm sorry. I can't help you this time. Okay. En español sería como. ¿Cómo diríamos eso? Lo siento. Yo no puedo ayudarte en este momento. En esta ocasión. O en este momento. Perfecto. Okay. Ana Elizabeth, léanos la segunda opción. Okay. To be honest, I'm not sure if I can help you this time because of my workload. Okay. To be honest, to be honest, I'm not sure if I can help you this time because of my workload. Suena muy cortés. ¿Cómo lo traduciríamos? ¿Cómo lo traduciríamos? Es la carga del trabajo. Es la carga del trabajo. Es la carga del trabajo. Ah, okay. Dono. Because of, es como decir, debido a or debido a mi... Be exacto. Eisla. It's like. He goes off my workload. Isla, en mi carga, de trabajo. Workload. Ahí ven. La otra. Leá, preoodle. Daniel, leá. A number three. Please. Yo luego puedo decir, I might not be able to, y si le pidió el reporte, puede decir, I'm afraid I might not be able to send the report, I might not be able to help you with that. Ahí usted lo complementa. Ese, I'm afraid I might not be able to, how would you translate that? I'm afraid, ese es very, very popular, very common también, ya lo he escuchado un montón de veces, más que todo on the phone se escucha, no puede ayudar con algo. I'm afraid I might not be able to help you this time, puede decir, I'm afraid I might not be able to complete that for you today. How would you say this in Spanish? Me temo que usted podría hacerlo, que no pueda. Ajá, como me temo, ajá, que no podría, ahí lo mandó, ok, good, lo mandó Eric también. Ok, tres, solo traje pocas, no sé si ya las copiaron, sí, o le pueden tomar una picture, y practiquen, de repente usted, I'm sorry, I can help you this time, to be honest, I'm not sure if I can help you this time, because of my workload, I'm afraid I might not be able to help you with that, blah, blah, blah. Ok, y solo, bueno, tengo otras, busqué un par, y considero que con estas tenemos una, tenemos otras tres más, miren. Por supuesto que la vamos a adaptar, ¿verdad? Vamos a pedirle a Linda, no sé si está por ahí, que nos ayude a leer el número cuatro. Ok, eso era una manera muy corta de decirle que no le puedo ayudar, ¿verdad? Let me look at my schedule, and get back to you on that tomorrow morning. Otras palabras, como dijo Gerson, I'm busy. Let me look at my schedule, permíteme ver a mi horario. Let me get back to you, y permíteme regresar contigo mañana. Vemos si se puede oír. Ok, la número cinco me parece un poquito, no tan cortés, no sé, pero aún así, por la palabra inicial, suena bastante educado. Rafa, no, quiero ver, vamos a pedir a alguien que más que no haya leído, Rafa, creo que nos ha leído. Xiomara, número cinco. Hola. ¿Puedes escucharla? Número cinco, ¿puedes escucharla? I apreciate your requisitos, I have other priorities. Ok. Esta palabra es una manera bien cortés cuando usamos el verbo appreciate, 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 I appreciate your request, but I have other priorities. I appreciate your request, I appreciate your request, but I have other priorities. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, es decir, aprecio mucho que me considerejo, me solicite eso, pero tengo otras prioridades en este momento, I can't. ¿Ok? Practiquemos un par de veces, I appreciate your request, but I have other priorities. ¿Ok? Vamos a pedir el último que le dé a Rubén, Rubén, help us please, number six, number seis. Ok, I understand you're in a pain and you know I'll help if I could. A mí me, esa sí me gusta bastante porque creo que expresa un sentir bien completo. I understand you're in, esto se pronuncia bind, bind. I understand you're in a bind, you know, I'll help you if I could. I understand you're in a bind and you know I'd help you if I could. Este es, I would help you, eso está contractado, I would help you if I could. I understand you're in a bind, you know, I would help you or I'll help you if I could. ¿Cómo lo traduciría? ¿Qué me ayuda a intentar? Bind, I understand you're in a bind and? ¿Entiendo? ¿Me? ¿Sí? 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 ¡Ese mí te pase! ¡Vamos! ¡Go! ¡Mite! Yo entiendo que dice, entiendo que estés en un apuro o en un aprieto. ¿Sabes qué te ayudaría si pudiera? Algo así. Exactamente. Exactamente. Es la traducción. Exactamente. ¡Exactly! Yeah! I understand you're in a bind. You know how I'll help you if I could. Ahora el reto clase es, esas seis, porque hay más, hacer las partes de nuestro léxico. Cuando estamos hablando, ya que suene más natural, entre más las practicamos, mejor nos va a salir. ¡No! ¿Tú sabes qué te ayudaría si pudiera? ¿Había? ¿I'll help you if I could? ¿Tú sabes que te ayudaría si pudiera? ¿Si pudiera? ¿Si pudiera? ¿Ok? Ok, well, solamente traía seis, six, y si las copió, excelente, ahora depende de ustedes si las quiere o no utilizar. Ok, ahora, ¿alguna otra que le gustaría agregar a ustedes? ¿Any other? Sé que las que traje son un poquito extensas, pero lo que sucede es que, como les explicaba, de que a veces por la manera corta de que alguien pide algo, no podemos ser tan cortantes. Sentimos la necesidad de justificar un poco. ¿Alguien más le gustaría agregar, guys, antes de comenzar a cambiar de tema? ¿Alguien más le gustaría agregar algo más? Yo te hice. Adelante, Narciso. Gracias. Gracias. I am sorry. I called make it in time. Sorry, I'm sorry. I called make it in time. I could make it in time. I'm sorry. I could make it in time. Yes, I could or I couldn't make it in time. Cool. Más de la grupo al chat, por favor. Please. I'm sorry. I could make it in time. Send it, please. ¿Alguien más en lo que Narciso nos comparte la que nos acaba de decir? ¿Alguien más tiene otras, guys? What else do you have? What else? So, me quedo la apóstrofe. Ok. Revisar. Ah, exacto. Couldn't make it. Ok. Exacto. Es una negación. I'm sorry. I couldn't make it in time. Couldn't. 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 Es... ¿Cómo lo travesaría? ¿No se hizo? How would you say that in Spanish? Disculpa. No puedo llegar a tiempo. No, no pude, no lo pude lograr, no lo pude hacer. Ajá. No lo pude. Ok. I like it. Ok. So, thank you. Anybody else? ¿Alguien más? Anybody else who would like to share? De lo que usted encontró, de lo que quiere compartir? Before we change topic. No. No more. Ok. No problem. Ahí tienen un par. Marcizo mandó una. Escuché algunas que las dijeron nada más así sin escribirlas, pero ahí están un par de las posibles opciones. Vamos a iniciar. Con un tema que es muy probable que sea no nuevo para la mayoría. Ese es un tema, no sé si ya se adelantaron a revisar un poquito el manual. Antes de comenzar a hablar de ese tema, I would like to know, following, what is a behavior? ¿Qué es un behavior, guys? What do you understand by the word behavior? What is it? Let me send a word on the chat. What is behavior? What is it? What comes to your mind when you listen to the word behavior? Behavior? What is it? ¿Alguna vez le han dicho a usted, le han dicho a usted, le han dicho a usted, please behave, así? Comportamiento. Ah, exacto. Si le dice, please behave, por favor, pórtese. Te ayude maleducado. Please behave. Comportamiento. Okay. Behavior. Ahora, hablar de behaviors at work. Let me share the screen, and I'm going to ask you some specifics. There are specific questions right here. Okay. Let's see. Let me ask Cristina. Cristina. How are you, Cristina? Good, Richard. Nice to hear that. Okay. Quick question. Quick question. We have, does your company have regulations about employees' behavior? Me? Yes. Yes, the question is here. It says, does your company have regulations about employees' behavior? What is a regulation? What is a regulation? What do you understand? ¿Quién entiende por regulation? Alguien? La pregunta es esa. Aquí la tenemos. Perdón, adelante. Regular, regular o regulación. Let's talk with, com, com, employers. Oh. Son como normas de comportamiento. Exactly. Thank you so much. Okay. Entonces, la pregunta es, does your company have regulations about employees' behavior? My company? Yes. Okay. Specifically for the drivers. Can you share, Daniel? Uh-huh. He can, he can, he can, he can use the cell phone or another device, and where he drive a car. He drive a vehicle. He drive a vehicle. He drive a vehicle. A vehicle, yeah. Okay. And keep the state limit inside the area. Nice. Nice. Nice to hear that. And I think, Daniel, every company has regulations, but depending on that area, right? For example, in your case, you are telling me that because you, maybe you deal with, you know, vehicles and all that. Maybe if other people work in a factory or depending on the company, they will have specific regulations, right? And I like what you just, you know, contributed, what you just said, Daniel. But I would like to hear more opinions, okay? So, what about you guys? What about the other ones? Marlene, does your company have regulations about employees' behavior? Can you tell me, you know, which ones if you have? Yes. It's not. It's hard to sell phone. It's hard. Okay. And let's see. And can you please name three examples of an acceptable behavior in your company? An acceptable behavior. Now, you would say, no, this is not accepted. This is prohibited. So, what are those behaviors in your company? Norma, Ruben, Xiomara, Jaycee, Georgina, Maria Julia, please tell me. I have a teacher in my case, in my company, specific in the plant. Uh-huh. It's, it's, it's not, it's not, it's not smoking, no use the cell. Uh-huh. Okay. Okay. Nice. As a matter of fact, those are very common and accepted behavior, right? No cell phone, no eating in the plant, no using the cell phone. Uh, what else did you say? Eating, smoking, right? No smoking. Yeah. Okay. Good. What else? What other behaviors, class? Anybody else? Uh-huh. In my company, uh, disrespect and bad vocabulary. Hmm. What else, Ruben? Only that. Okay. Disrespect, right? Bad vocabulary or profane, profane vocabulary, profane words, right? Okay. Like bad words or profane words, right? Misrespecting others, right? That's okay. That's good. What else? What else, guys? What, what about, you know, in your workplace? In my case, to enter to the plant, we have to, to wear bucket shoes, wear cup, and mask. Hey, nice. Mask, bucket shoes, and, uh, cup, you say, right? And mask. Okay. Okay, okay, nice. What else? I want to hear more. Tenemos bastante conectados. What else? Tenemos 15. In my case, teacher, no joke, and no use cell phone, and, um, no use bad work. Bad work. Okay, 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 thank you, JC. You know, joking, it's, uh, I would say joking, it's, um, I don't like joking because people sometimes, they like joke around, but they, when they feel like, uh, you are maybe, I don't know, telling jokes that they might consider you are being rude or misrespecting them, you know, they, I don't know, they start having these conflicts with you, and these disagreements, you know, I don't like joking. I, I'd rather not to joke around, right? Jokes are good, but maybe at work, like JC said, no joking. And it's okay to joke, but maybe outside, you know, the plans or whatever. Thank you so much. Nice ideas. What else? Anybody else? Don't be late. Don't be late. Yeah, that's a good one. Don't be late. Okay, what else? I'll get my email to see. Teacher, in my office, I don't know, use, uh, use, uh, on the computer. You don't use, I'm sorry, cursive word. Cursing. That comes, yes. Oh, yeah, cursive word. It's like the same for faint, right? Okay. What else? Okay. You can eat, eat inside. Inside, right? Eating inside, not eating inside. Yes, that's very common. Now, let's do this. We are going to study a structure in how to say these suggestions and how to give, you know, suggestions to others using a specific structure, which is the use of should, should, should not, should not, should not, and, um, maybe you, you have studied this already, should, we pronounce it as should, like this, should, it means, this is a modal verb, es un verbo modal, okay? Lo usamos para, a ver, cuéntenme, noviazco se dice courtship, courtship, oh, sí, ahí lo acabo de mandar, courtship. Um, um, okay, do you know how to say, uh, how would you use should? Suggestions, okay, what else? Algo más? Suggestions. Should we use it for suggestions and similar word for suggestion is recommendations, okay? And, uh, I want to read this and you guys help me to read it as well. We have this conversation right here and let's see Claudia and Raul, okay? I can't believe Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. Okay? Una conversación cortita, pero un gran mensaje que nos están dando aquí. La verdad, me gustaría saber si se comprende la conversación, preguntas, guys. Siento en la confianza de preguntar. ¿La entienden? Diez de diez. Todo lo que se presenta en esa conversación. Tienen la confianza. No, DJ, no me entiendo. Mira, yo sí. Es una parte, pero compártame, por favor. I want to know. La frase, I can't believe it. Esa es bien como I can't. Por lo general, clase, para pronunciar esta contracción, contraction, es un poquito larga. Así, boom. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't. Pero quiero escucharles a ustedes. Questions about this. Do you understand this? Levanten la mano o abra su micrófono. Pregunte. Si no pregunta, yo le voy a preguntar. Ya que todo lo entiende. No, teacher, no entendí para qué se utiliza el show. El should lo utilizamos para hacer, dijimos. Sugerencias. Sugerencias o recomendaciones. Recomendaciones. Should. Ya vamos a ver la estructura del should. Aquí la podemos revisar. Si se fija, el should lo podemos usar en afirmativo y también en negativo. En el caso de aquí, should lo está usando en negación. Should. Should not. Should not. Una traducción de should es no debe o deber. No debe de chatear aquí. Él no debe de chatear las reuniones. Entonces, él debe o debería de responder los mensajes. Mire, es una de las traducciones de should es deber, pero un deber de como sugerencia. Debería, usted debería preguntar, así como lo hizo, ¿verdad? Usted debería practicar y así con sus compañeros. Esas son sugerencias. No es ningún momento, este, la mala intención, ¿verdad? No hay ninguna obligación por el medio. Should. Entonces, la estructura es bien sencilla, ya que este, el verbo que viene después de should es en su forma base. No es infinitiva. No le ponemos tú. Solo es el verbo como tal. Ni tampoco en ing. Ok, entonces, me gustaría que alguien de ustedes me ayudara primero a leerlo con un compañero y luego si podemos, no sé, quizás traducir el texto para asegurarnos que todo quede claro. ¿Quién le gustaría hacer esta parte amarilla? Dos. Yo no sé si es mi conexión, pero veo un montón de personas con las cámaras apagadas, se aglumieron. No, no se duermen, no. Solo Narciso, Xiomara, Jesús, Cristina. Yo la tengo para dar a ti ciertos problemas. Sí, usted me comentó y Eric es el único que está viendo, entonces. Cierto. Eric, lea Eric. Ya que está riendo ahí. I'm here, teacher. I know, I know you are. Dije que estaba riendo. Ok. Por la cámara apagada, por eso. Vaya Eric. Vaya Eric. Lea pues Eric. Lea con, usted va a ser Claudia. ¿Quién más? Usted es Claudia. Ah, yo soy Claudia. Ya me cambió. Es Claudia ahorita. Vamos a buscar a Raúl ahorita. Quiero ver a Raúl. ¿Quién tiene cara de Raúl ahorita? ¿Alguna mujer? Sí, algo así. No sé, pero me parece que a Marlene. No sé. Vaya Marlene. Vaya. No, no sé. Ok. I can't believe it, Robert. He's a dick to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not for it. He should answer his message after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him. He's still. Okay, good. Thank you, Claudia and Raúl. That was really good. You know, let me make some observations. I like it how you read. Me gustó cómo leyeron. Solo las palabras que le he puesto un chiquecito. Son las que vamos a corregir. ¿Cómo decimos esto? Addict. Addict. Addictive. Addictive. ¿Cómo lo decimos? Marlene lo hizo bien, pero Claudia lo hizo bien. Polite. 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 ¿Cómo leemos esta palabra? Messages. Okay, por ahí. Exacto. Message uno. Messages dos o más. Messages. 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 Y esta instead. 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 Eso es. Instead. En vez de estar criticando al compañero, mejor ayudémosle. En vez de estar ahí, ahí tirando veneno, ¿verdad? Mejor ayudémosle, ¿verdad? Okay. Entonces, uno más que lo lean, por favor. Vamos a ver. Los que ya participaron, el día es uno cada uno, por favor. Sí, más rápido. Chicho. Entonces. Yo elijo a Jesús. Vaya Jesús. Yo elijo a Chicho. Vaya Jesús. Claudia, Narciso, Raúl. Chicho. Oh, Narciso. Y Roberto y Eric. This is. Me, Richard. Yeah, go for it. I can't believe Robert is addicted to his phone. Please just see him. You're right. He shall not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He shall answer his message after the meeting. And he shall not talk about it. He does not polite either. Agree. We shall help him instead. That's good. All right. Nice. Well read. Bien leído. Well pronounced. Bien pronunciado. Good. I like it. Entonces, now that we have finished, ¿tienen alguna pregunta de la conversación? El absolutely. Pongámosle un poquito más energy. Absolutely. Esos exclamations, Mark, que están aquí. Let's make it. Let's make them sound. Absolutely. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. No puedo creerlo. I can't believe it. I can't believe it. Okay. I agree. I agree. That's not polite either. Eso tampoco es cortés. Let's not talk about him. Let's agree. Sí, estoy de acuerdo. We should help him instead. We should help him instead. Okay. Preguntas. Questions. About this conversation. Ya vamos a hacer una a nuestros también. Questions. Are we okay? Yes. One or less. Yes. Okay. Veamos. Go. Hay una manera negativa del show. Should not. Should not. Should not. The contraction. Oh, the contraction. Shouldn't. 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 Right. Should. This is positive. Right? Should. And then when we have shouldn't. I just send it. La acabo de mandar. I just send it. Y también nos envió. No. Shouldn't. Así es la forma contractive. Shouldn't. 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 Yo he escuchado decir shouldn't. También como que si la D fuera una R. Shouldn't. Pero shouldn't. 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 O should not. Que es la forma full. La completa. No. Ok. Como dirían tú deberías o tú no debes fumar en el trabajo. Como sería eso? You shouldn't smoke in the work. No smoking. You. Como lo dijeron. You shouldn't. Shouldn't. Y el verbo va en su forma base. You shouldn't smoke at work. Exactamente. Ahí lo mandamos. Shouldn't smoke. Ahora hagamos una sugerencia en afirmativo. ¿Cómo nos quedaría? La estructura. ¿Hm? ¿Hm? Rafa should greet his you choose to visit to doctor you choose visit to doctor right now ok, yes I like it you should visit the doctor right now right now if you want you should drive slow ok, Daniel pongámosle slowly porque necesitamos drive you should drive slowly you should sleep early we should sleep we should sleep early Marlene we should you should make the homework do homework should drive ok you should drink much water exacto you should drink much water son posibles sugerencias right what else you should not eat in the dinner depends no me podría dormir con hambre maybe you should eat a light dinner una una frutita chuchu sleep late chuchu sleep late chuchu 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 sleep late ok ok nanciso debería de dormir ese tarde ok that's good actually I like it hablar de chuchu es un tema amplio fíjense que lo podemos usar en presente también en futuro porque yo le puedo decir you should call her tomorrow porque no le llamas mañana you should call her tomorrow you should do that tomorrow no la ahora you should do that tomorrow ok why don't que otra sería we should meet on the weekend debemos reunirnos de semana entonces esas sugerencias las hacemos con should la estructura siempre should y el verbo principal en su forma base hagamos lo siguiente tenemos to tenemos un behavior ya ustedes lo expresaron un behavior the way that someone acts in a different situation so behavior is the way that someone acts la manera en que alguien acts in a different situation ok the company expects polite behavior from all the employees interrupting other people when they speak it's not good behavior gossiping gossiping y hablando solo se va se va el compañero y bla bla ahí verdad gossiping eso es fíjate que la fulanita de la mano la tenía el jefe y ni siquiera va gossiping chambre chambre llevan para la loda y la court y ahí no evidence gossiping about working is rude behavior eso es un comportamiento rude es decir malo cero es rude ok ok entonces let's work in pairs y hagamos esta este cuadrito miren pensemos what are some polite behaviors at work y what are some rude behaviors at work vamos en brainstorming y pensemos en los que podamos pueden ser no menos de dos ok in pairs hagamos una listita y luego nos la comparten ok let's see how many are we connected estamos 17 that's really good 17 más algunos quizás ya se durmieron Eric ya se durmió por ejemplo vamos despertar ok entonces hagamos hagamos un brainstorming en este momento y luego nos lo comparten si se queda solo se solita hace su lista de behaviors good and bad behaviors y luego nos comparten here we go y vamos ok y Gabriela Gabi 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 hola teacher Gabi, ¿con quién estaba? la vamos a agregar a un grupo para que vaya y comparta ok no, no estaba con nadie, ahorita acabo de entrar ok Gabriela Guadalupe vamos a ponerla con con ya sé con quién, aquí vamos ahí escúchale los que están compadiendo sus compañeros, estamos haciendo recomendaciones con shoot, ok 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 gracias a todos Gracias. 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 james james no terminaron y cuánto le faltaba habíamos hecho dos tícher las dos negativas nos faltaban las otras pero íbamos a inventar tal vez ok los demás terminaron de rest finish no 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 vaya vamos a hacer algo le voy a tomar la asistencia y le van unos dos minutos y tomás at least two at least two at least so you have four for each one or four in total four in total two negative and two positive okay okay all right and what about the other ones cristina finished no no cristina como que la han regañado cristina relax are you tired está pensando ok vaya hay que pensar hay que pensar mucho ok marlene finish no marlene yes no i we have two okay one a middle all right one like bending okay incomplete or in progress okay let me check the attendance and i'm gonna give you maybe two more minutes or 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 more so an elizabeth present thank you narciso present tícher claudia no claudia not here an elizabeth okay cristina present thank you daniel luna thank you david eric i'm here tícher good eric um gabriela helson thank you it's gabriela here present tícher okay jesus present tícher thank you jesus um ruben present tícher thank you jc i'm here tícher thank you linda thank you linda maria julia it's not connected okay okay norma present tícher thank you rafa in its corner present tícher in my corner rey and adrián and georgina thank you and jairo and jose yes si ya estuvo georgina ya le pusimos attendance here okay uh three or two or one more minutes y terminemos okay y luego compartimos here we go again mismo lo mismo grupo vamos jesús con quien lo asignamos veo que no tiene grupo en el momento tuve problema de conexión cuando nos mandó a los rey vamos a asignar con con quien quiere trabajar no sé no sé hay igual pues la vamos a asignar con ya sé maría esa norma porque norma le cuesta un poquito hablar a la compañera maría julia si aquí va le cuesta uniltro no sé en vamos a asignar y qué vamos a asignar Yo espero que den las instrucciones las den claras correctamente entonces podría ser correcto I hope the instructions are clear de otra forma de direction clear no el maltrato verbal verbal treatment no sé si se produce ¿cuál? Treatment 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 Sí pongámosle el should acuérdense que vamos a should and shouldn't no de las dos shouldn't la idea es la idea es utilizar la estructura de should or shouldn't should 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 ask for things in the good way la forma este rosera no hablar en mal no hablar en mal pusimos I don't call by names esta la otra que es your no levantar falsas calumnias ok ¿cómo sería en inglés? falsos testimonios falso testimonio no hablar falsos testimonios no ver falsos testimonios no speak speak false 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 testimonios falsos testimonios ¿cómo sería? testimonio 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 perdón por interrumpirle perdón por interrumpirle pero fíjese que allí vamos a decir el verbo slander porque ese es el más apropiado ajá se lo voy a se escribe así como lo escuchan es es s l a n d slander es el verbo calumniar slander 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 pero usemos el should por ejemplo they shouldn't slander others como inventar usamos shuri o usamos shouldn't la idea es usar la estructura ajá nosotros queríamos que solo eran las palabras y hay que utilizar el should si hay que usarlo voy a revisar los demás grupos los demás sí creo que no se comprendió bien pero bueno lo ideal es que si usamos el should porque de eso estamos estudiando voy a ver los demás ya vengo así que creo que no vi la instrucción abajo en magenta y así yo creo que ya no se hace perfecto we finished los demás chicos go ahead we talk about work nice nice yeah as long as you speak english is good and let me ask you this question did you create your behaviors using should and shouldn't yes 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 i have i have to student how to you ok 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 good ustedes van a comenzar entonces porque los demás creo que no entendieron y me estaban haciendo otra clase de ejercicio bueno vamos a regresar entonces en un minuto regresamos un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias. I think. Nice. You did. All right. Xiomara. Did you finish? Xiomara. Did you guys finish? Yes? Okay. Good. We're going to start sharing. Okay. I have a question. Eric, what is your question? You graduated here or studied separately? Teacher. What is? I'm trying to understand, Eric, your question. Uh-huh. My question is if you graduated here in corporate English. Is it like you were a student and you graduated? Or studied aparte? Ah. Okay. Eric, you want to work as a professor. Where are you going? Inglaterra or to the United States. Ah, I understand. I understand. I understand. I understand. What do you think? Aparte. Yo pienso que como usted es licenciado, ¿qué creo que estudió en la universidad? En la Universidad de Cambridge. 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 I wish, right? I wish. One day. One day I will be, you know, like that. Inglés Corporativo es reciente, creo. Ah, hasta que ya se me hace rato. De ser licenciado. Okay. I think. In Dubai. In Dubai. In Dubai, I see that. Arabe quiere estudiar. Arabe quiere estudiar. Ah, right. Arabe. Right. No, it's okay. I mean, that's a good question. However, we don't study in order for you to teach. Ajá. ¿En cuánto tiempo aprendí a hablar inglés? Ja, ja, ja. Muy buena pregunta. Yo conozco personas que aprenden en seis meses, en un año. Este, yo he estudiado, la licenciatura son seis años, incluyendo la especialización. Pero es porque se estudia para enseñarla, para enseñar el idioma. Porque solo para hablar, tengo un amigo, decía, boja, 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 sigo en confianza. Ya, boja, boja, enseñar inglés. Me decía, yo he vivido veinte años en Estados Unidos. Okay. Le explícame ese tema. No, ya me jodiste. Perdón la palabra. Ja, ja, ja. Así. Porque vaya, una cosa es hablarlo bien bonito. Una otra cosa es, ¿verdad? Para enseñarlo. Para enseñarlo. Por eso. Porque nosotros estudiamos didáctica y pedagogía, no solamente el idioma. Entonces, that's different. Eso es diferente. ¿Verdad, Georgina? Y en nuestro ritmo, ¿en cuánto tiempo considera que vamos a aprender? Yo veo que bien rápido. No, no miren. Le voy a decir algo. Pero no nos dijo dónde estudió. No nos dijo dónde sacó la lengua. Veamos sinceros. No, no vale. Bueno, vale. Yo estudié ahí en este English for Cosen. Ja, ja, ja. No, ahí no. No, yo estudié en el ICC. Es el que estaba por ahí. No sé si lo conocen por la, por la, este, ¿cómo se llama? Por el Hotel Crown Plaza. Arriba es en un instituto. Sí, tiene frases de licenciaturas. Por ahí. ¿Donde los pudientes? No, pero está pena ahí. Me pagaban a mí por eso iba ahí. Ja, ja, ja. Ajá. 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 Ya nos viamos, ni sé que estábamos... Y entonces, teacher, ¿cuánto tiempo vamos a aprender inglés? Ah, esa pregunta... Buena, Malena. Esa pregunta está muy buena. Fíjense que... Contéstene, Malena. ...que cuando yo comencé, este... escucharles a ustedes... de hecho, lo que se han quedado son las personas que creo que van a terminar el curso y van a hablar inglés, de hecho, este, el módulo en sí son 15, ¿verdad? 15, ¿o cuántos son? cuando vayamos ya ahí por la mitad 18 vayan, imagínense es un montón de inglés la verdad, un montón de horas deben de, es más yo los que se han quedado todos veo que van súper bien van, de hecho algunos van adelante incluso termine la palabra sí, sí, específica no, hombre van bien, de hecho ustedes van haciendo un buen trabajo, la mayoría de los que se han quedado acuérdense, vaya, aquí hay de tres grupos sí, porque de los de tres grupos puedo, número uno dos y tres, porque de hecho vaya, yo recuerdo que Marlene vaya, con Norma y ese Daniel estaban, y Linda, son los que recuerdo que estaban en primer grupo en uno, ajá, y después ya habían como veinte y de algo, miren, son los dos o tres veo nada más luego en el otro grupo estaba estaba Marlene Ana, Narciso sus Cristina, que es el otro grupo Herzo Herzo JC no estaba en esos dos grupos JC, Xiomara y este Rey no estaba en esos dos grupos o sea, hay de tres o sea, quiere decir que y los demás ¿qué pasó? ¿será que los han mezclado? ¿conocen ustedes? ¿o será que siguen estudiando? se quedaron mudos depende o sea que a David no le había planteado pobre David David me acordé de David ¿qué le pasó a David? en la colonia anda bolo todavía dice que no le entiende nada no, pero David participaba bastante no sé qué la participaba y preguntaba pero eso es algo extraño pero la mayoría este no, los que se han quedado yo veo que todos vamos allí de hecho uno sobresale un poquito más pero fíjense que no deben tener miedo a preguntar y equivocarse práctica sí entonces usted diga hable, hable, hable y de repente ya vas este ni se va a dar cuenta cuando ella va a estar hablando pensando en inglés va a soñar en inglés ya en el que está soñando en inglés no, no es mentira soñar con dólares no, miren el sueño creo que lo tenemos todos desde haber empezado desde antes porque yo recuerdo siempre me ha gustado metí a una escuela y otra pero las cuestiones del día a día se van apartando pero el anhelo y el deseo porque mi sueño es hablar inglés totalmente y eso es pura práctica y creo que todos los compañeros están en ese anhelo y deseo aparte de que es bastante cansado después de trabajar o de estudiar seguirlo pero esa es la meta así es que tiene un reto el teacher que nos haga hablar en seis meses y teacher aprueban eso ¿verdad? pero miren claro que sí habla inglés en seis meses pero a nivel básico no es que ser intenso es que si dicen habla inglés en tres meses pero no le dicen a qué nivel a nivel básico uno quizás para que va a hablar inglés viene requiere dedicación disciplina todos los días depende de nuestra propiedad de seis a seis de seis a seis de seis a seis bueno pues la verdad gracias por la confianza este grupo es bien selecto bien todos los veo bien activos participativos preguntas si no se sabe lo investigamos y aprendemos yo comencé la clase cuando tenía 20 años tengo 32 entonces cuando empecé la clase había sacado apenas un técnico en ingeniería industrial y me había graduado por eso me dediqué a estudiar la licenciatura porque me gustaba porque yo aprendí inglés con los miembros del cuerpo de paz que eran unos gringos que habían venido de acá a Salvador hace dos mil siete dos mil ocho cuando yo era joven cuando éramos joven cuando estábamos ya había nacido cuando no teníamos responsabilidad todavía fuerte entonces teenagers todavía entonces ahí entonces este y después me gustó como que me dieron la oportunidad de trabajar en una en un lugar ya teaching era como que ok me dediqué a sacar la licenciatura por convicción ya y ya no seguí la ingeniería así que por eso me cambié así que dice Eric que después va a estudiar en la UAD va a ir hágale caso nuestro este como se llama nuestros orígenes nuestros orígenes sabían ustedes que la mayoría de Salvador fueron pipiles búsquenle incluso pregúntenle a siri siri what language do Salvadorans speak ahí le dice ah siri usted que tiene no no yo he escuchado que por ahí le preguntan ahí le preguntan el otro niño entonces pixi pixi y cuál es su otro idioma de reto eso que no nos motive a hablar y aprender inglés para lograr tener un iPhone y hablar con siri un pixi un pixi tengo aquí un pixi tengo aquí en la mano ustedes dejen de hacerme bullying eso es por si le roban dejen dejen de hacerme bullying concentrémonos ahorita una mac tiene una así una mac rojo me veo ahorita ok bueno let's talk about shouldn't shouldn't compartan ustedes ahorita creamos que Daniel iba a compartir con 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 yo creo con 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 yo creo yo creo yo creo yo creo con yo creo yo creo yo creo si 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 no si si de la primera clase de inglés que tuve si eran las 6 de la tarde estábamos presentándonos de ayudas era mi canción gordo yo vi nada es una música de fondo de leodán no nada buena buena desapare pídeme la luna how many how many how many how many do you teach do I teach ahorita ahorita este yo he trabajado para he trabajado para en la universidad estaba dando clases pero ahorita estoy trabajando nada más I quit me salí me fui para supérate supérate un programa no se si han escuchado supérate este ahí trabajé un buen rato luego me salí porque cerca de la casa había chance en una escuela pública así que aquí estamos y con ustedes en la noche y los fines de semana quedé clases privadas myself follow me en las redes sociales ok como lo buscamos en instagram y ya y ya y ya mañana fire y voy a aparecer aquí porque toda la clase gran gran gossip ok it's ok it's alright I love these classes at the end so talk to me veamos Daniel ok una one negative you shouldn't take pictures in this area ok you shouldn't take pictures in this area you shouldn't drive under implant you shouldn't drive right ok you shouldn't drive you should use personal protection equipment alright you should wear personal protection equipment ok one more you should wash your hands frequently nice due to the COVID-19 right you should wash your hands because I choice that phrase right 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 that makes a lot of sense thank you so much Daniel for sharing don't he's not there okay no problem let's listen to another one another hair Rafa, share with us your sentences ok vamos a ver la que anoté Marlene las copió todas Marlene help me please Marlene ok could you turn I should use correct your uniform you should work hard if you want you should do report and not be one you should do report and not be on the phone you should clean better the room store and negative is you should you shouldn't drink coffee before the break and you should sleep in your workplace and the other is you should pay attention in your class ok nice nice I like him I like him good so the structure is great and that's what we're looking for so thank you so much Rafa and Marlene I think you guys have the same right okay good JC your turn JC we 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 shouldn't practical jokes we shouldn't offend college positive I should arrive early tomorrow but work I should I should send the report in the afternoon and we should work eight hours a day ok good 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 just a quick observation you see you shouldn't offend colleagues colleagues como no ofender a los colegas right yeah shouldn't shouldn't offend colleagues 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 más que es un sonido con G que con CH colleagues 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 porque college es la universidad ¿verdad? universidad pequeña colleagues teachers colleagues 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 como viene de colleagues colleagues ok we shouldn't offend colleagues y lo otro que iba a mencionar ah dijo practical jokes digamos we shouldn't practice jokes practice porque después de shouldn't vamos el verbo practice escuché que dijo practical something like that entonces we shouldn't practice or we shouldn't tell jokes tell jokes y si fíjese que se me queda como no sé como frozen de repente estoy teniendo problemas con el inter ah ok ok yo tengo problemas con el inter si de repente no aparezco desapareció no problem all right all right thank you so much so le damos esa corrección we shouldn't tell jokes la otra es offend colleagues con g colleagues ok good su partner who was your partner jc who 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 your partner o alguien que quiera compor oh the same ones ok no problem then no problem ok so anybody else who would like to share anybody to go next next anybody uh-huh everyone should wear a mask at the at their workplace everyone should and then read should wear wear ah wear ok a mask a mask at their workplace nice everyone everybody should wear a mask at the workplace yes yes no yo ya la había hecho usando para usar use use no wear está bien wear es que wear es usar wear es usar en ese contenido en ese contexto que es wear como usar o de usar o de vestir como una prenda wear mask puede ser face mask si es la de la que estamos usando disposable face mask como la sucesaria de chau ok good she should not eat at her desk nice she should not eat at her desk ok yes she should clean his work area ok yes nice perfect i like anybody else alguien más si quiere compartir anybody no se quede con sus ideas puede ser la verdad de gran aporte go thank you so much you you should not discrep your worker they shall not talk during work hours with colleagues their colleagues you should greet your colleagues every day ok you should greet your colleagues 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 greet right saludar right greet 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 yes ok greet can you read the first one read you should not disrespect 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 ok disrespect ok your co-worker your co-worker ok you should not disrespect ok good thank thank you so much i like it thank you anybody else anybody else would like to share guys please don't don't good thank you jesus go you you thanks for a favor you should say good morning when arrive at workplace and you shouldn't write on the wall you shouldn't you shouldn't write or write write or drive write 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 okay okay good good thank you so much appreciate it guys appreciate it okay well let's keep talking about should we are going to start with the next page okay how do you should and should not okay so we have these examples right here look at this one the first one the guard the guard the guard should answer my good morning greeting okay should answer good morning good morning right the guard should answer my good morning greeting okay linda linda look you're famous linda linda should greet with a firm handshake okay como queda la mano tiene que saludar with a firm handshake ¿verdad? un apretón de mano handshake greet saludar the supervisor should use a greeting in his email o sea que the supervisor no le va a decir un solado tal cosa sino good morning he should use a greeting un saludo in his in his emails you should say please when you ask for a favor tenemos should estos son nuestros positive tenemos on the other side we have negative Darío should not use many emojis in his emails Helen should not speak so loudly Gabriel should not tell wow this is very you know sexiest jokes when when talks about sex and all those nasty things your boss should not shout at you so we got these negatives here and something that I want to point out is that we have base form base form base form base form look base form el verbo siempre en base form en base form en base form answer responder greet saludar use usar say decir use otra vez usar speak tell que es contar y luego decir shout que es gritar ok todos son su forma base quien me ayuda con esto tiene alguna pregunta o alguien que me explique esta parte y otro que me explique la otra o que nos lea y complete la idea please guys let's do it who want to do it who wants to do it me teacher all right thank you so much that's good usual mass infinitive form the base form of the verb plus any complement process to express undirect suggestion suggestion good good exactly we should use the base form plus any complement okay good next one on next to it please ruben help us with the next idea this one number two look at my look at the screen read and complete what is in here in this blank what is missing here please the you yep use you should you should my plus not plus the instant form the bad form of the verb plus uncompliment compliment praise 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 so give a suggestion about something that is not appropriate appropriate good so what do we use ruben do we use infinitive or base form cuál usamos the base form base form good thank you so much vamos a seguir practicando porque el tiempo va un poquito rápido sin embargo lo que continúa es parte del mismo tienen pregunta me pueden detener también y lo tratamos de declarar el punto guys ¿qué vamos a hacer ahorita tenemos estos examples scenarios situations ok we are going to provide a suggestion vamos a proporcionar una sugerencia ok tenemos un ejemplo Peter is a new supervisor he likes to give orders he never says please ¿qué leerían a Peter Peter should ask polite request Peter should say please when he asks for something dos suggestions para Peter luego tenemos a Carl tenemos a The Assistant y tenemos a Lucy hay que leer los escenarios y pensar en qué suggestions le daríamos a ellos ok tenemos tres similar siguiendo la estructura de should en should limit si se comprende lo queríamos o es un poco confuso hay que leer la situación y luego dar una sugerencia tratemos try please si Gracias. If you have one of these and you would like to share, hágalo en el chat para ver qué recomendaciones le damos a caro, ¿qué sugerencias, sugerencias? Gracias. 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 Cara should think about… Decir. Decir. Uh-huh. Cara should think about… To talk. What is the idea, Cristina? Let's try to… Cara debería de pensar lo que va a decir. Ah. Cara should think before speaking. Before speaking. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Veamos otros ejemplos. We have here… I'm going to get up for… Ok. This is another one. Cara should not… When… When… Aquí es… ¿Qué me cambiara letra, Ticha? Ok. Ok. Cara should not shout when… When she gets angry. When she is angry. Para que no… Para que mantengamos la misma… Este… Mensaje para ella, ¿verdad? Cara should not shout when… She is angry. Ok. Cara shouldn't shout… El… Quitémosle la S, Daniel. Al shout. Porque el verbo… Su forma base. No cambia. Shout. Shouldn't shout. Y es… Shout at. At… Her co-workers. Shout at. Let's see. Cara shouldn't shout. Ajá. Eso está bien. Si digo… Cara shouldn't shout… Yeah. Cara should… Relax. Ok. I like it. De hecho, a mí se me ocurrió esa. Cara should relax. And take it easy. Que se relaje. A dar a la onda. A dar a la onda. Ajá. Relax. Take it easy. You know. Take it easy. No. Sí, que los resultados a veces… Cuando uno menos desespera se dan. A veces cuando uno está con la estrés… Peor le va. Ok. Así que… Cara should take it easy. Y saben ese… Cara shouldn't yell. La je es un sinónimo de shout. Así que está bien. Cara should keep calm. Exacto. Cara shouldn't speak so loudly. Muy bien, María. Cara shouldn't shout. Quitémosle la S. A ese shout, Marlene. But calm down. Yes. Cara should shout. Uh… He… He… Cara es un nombre de ella. O es el… Uh… Hmm. Good question. Uh… He should talk. Quitémosle la S al talk. Georgina, porque el verbo, forma base, no se modifica. No aplican reglas. The assistant should… Ya se pasaron a the assistant. Should use a greeting in his email. Ok. Cara should come. Should have come. Should have come. Vamos a quitar el… Ah… Ya entendí. Tiene que tener como tranquilidad. Should have calmness. Vamos a poner calmness. N-E-S-S. Ok. What else? Que más? Digo que ya se adelantaron assistant. Terminemos entonces. Vamos con assistant. Invecemos de… Assistant ever uses adaptations. Y Lucy likes to tell Charles in the office. What do you have? Should. Sigamos… Let's keep sending. Let's keep sending, please. Let's keep sending. Example. We have one here. Thank you. And this is… Carl should have manners when speaking. Muy bien. Manners. Es una muy bonita palabra. Manners. Solo que le pusimos otra E. Manners. Los modales. What else? What are Musii? What about Musii? What about the systems? What else? That's right. It's a AW benefits. al drive let's see a caro o de existen en esto rafa car sur en shout que temo ls a shout solo shout a caro chilen shout here think twice ok podemos decir car sur en shout Carl should think twice para usar dos veces la estructura se puede para no unir los dos verbos solo the assistant should should treat inner emails yes, it's okay inner emails I understand it good, what else? what else? let's keep sending what other examples do you have? but that's isn't enough but I mean Lucy Lucy shouldn't tell sexist jokes no that might be misunderstood yes that's disrespecting especially at work okay, what else? Lucy what else what else can you tell me about Lucy oops what else oh no shouldn't speak so loudly yes exactly is the most affirmative Daniel okay 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 for example without saying shouldn't Lucy should what Lucy should speak lowly no let's speak what less less lowly no what is the opposite of loud loud now 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 softly 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 you said it softly so we can say Lucy should what should speak should speak softly okay which means not loud okay shouldn't tell jokes in the office yes should be prudent be prudent should be porque prudent prudent es un adjetivo entonces queremos un verbo pongamosle Lucy should be prudent prudent wise cristiana en vez de ponerle ar pongamos el verbo en su forma base es be ahí si usamos el be no usamos sus derivaciones no usamos is no usamos ar no usamos am usamos be en su forma base ese es el verbo por la forma base Lucy should be prudent Lucy should speak lower digamos softly si mara como no tan la muerte okay bueno ahí tenemos un montón de ejemplos para finalizar esta sesión como esta conversación no la vamos a terminar me gustaría que usted me compartiera una oración de su vida personal en lo que le gusta que algo que debería ser y algo que no debería ser okay pensemos y lo compartimos what should you do la pregunta es what should you do que debería ser what should you do should you do what ideas comes to mind I should save money that's a good one that's a good one for a rainy day right hay una presión que mira esta I should save money for a rainy day esa frase es como decir aguardar dinero para los días difíciles okay for an emergencies right I should be nicer I like in the US Georgina dice que should practice more English y María Julia okay you should be nicer okay más cortes más buena onda I should get to work earlier I know this is an example okay I should study more English what about shouldn't I should study English language nowadays yes what else what else comes to your mind other examples what about shouldn't what would you say for shouldn't I shouldn't be angry yeah I'm sorry Daniel so so okay okay what about you guys I should save money yes I should learn I should learn aprenderme quiere decir pero el me is not necessary so I should learn all the verb porque ella dice que es usted el me delete it delete it no lo pongamos I shouldn't be so angry okay mario me está asustando mario don't yell at me okay nobody is good dicen los psicólogos y ahí tenemos la especialista por excelencia y el china el primer paso para cambiar algo es aceptarlo aceptarlo entonces así que si usted siente que es a little bit angry lo está diciendo en serio solo un ejemplo you are at one step and accept you need to change something a behavior I should have a Mercedes fan I know I would like to have one as well esa chiva esa yo también Mercedes I shouldn't be a fear I shouldn't be a fear no debería no debemos ser un miedo I shouldn't be no tengo la idea la idea no debemos tener miedo no tendría I shouldn't I shouldn't I shouldn't tener miedo I shouldn't I shouldn't así vamos a cambiar eso I shouldn't be afraid para mantenerla no I shouldn't be afraid no tener miedo I shouldn't drive fast in car I shouldn't drive ok yes ahí más o menos ahí está la idea I should be nice to my co-worker I should be nice with my co-workers I should ok I should organize my time wisely I should prioritize me prioritize ok but you know relationships family work I should be at my best right at this I should finish the class I should check the attendance at this moment right ok let's do it I should be checking the attendance así que let's see Ana Elizabeth Ana hi thank you so much Ana thank you Claudia no Cristina thank you Daniel thank you David Eric Gabriela Gabriela her son present thank you Jesus thank you present thank you JC present thank you Linda thank you Maria 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 marlene present marlene thank you marvin norma present teacher Rafa Rafa present I'm 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 in my car now yes okay crazy Ray should be in class but he's not Ray Xiomara present teacher okay thank thank you Adriana Georgina present thank you Jairo and Jose okay guys you should go to bed okay you should sleep you should rest and you should study and see you tomorrow okay bye bye see you take care buenas buenas you Gracias. 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 Gracias.